La Habana No se engorrañito porque baila el cha, cha, cha Es la boa, la boa, la boa, es la boa Yo bailo en la boa, es la boa A mí está en la boa, es la boa La poco, poco, poco Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es la boa, la boa, la boa, es la boa Me gusta la boa, es la boa Yo bailo la boa, es la boa La poco, poco, poco Ya los locutores, no saben, no saben Y los periodistas, no saben, no saben Y los pelayeros, no saben, no saben Y la dinamita, no saben, no saben Y los coca-colos, no saben, no saben Y hasta Toño Fuente, no saben, no saben Y los ingenieros, no saben, no saben Los que me faltaron, no saben, no saben Y los que me faltaron, no saben